¿Qué opina, presidente? Pues no lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio, o sea, no lo creo. ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto? No creo, y además, si lo hizo, no creo que le hagan caso. ¿Los senadores de Moreno? Los senadores en general.